Amigos, grandes partidas hemos visto hoy, con un calor abominable, con pollo mono allá. Tenemos las tazas del Monstruo. Tenemos a Ruki que viene ganando, Ruki se nos va, con una gran partida. Se nos va, Ruki, un grande. El Monstruo, que se ha conversado a toda la galaxia hoy con sus gemelas. Ruki. Está el Cubano afuera. Está el Lintana Verde, que está agotado. El Limán, Lintana Verde. Vos no sos, Vizir, sos el Limán. Me he jugado Ruki. Ruki, ojo en los lances. Ahí. ¿Tú por ahí? Sí, está bien, está bien. El Caballo de la Muerte le metió. ¿Eso no es el Caballo de la Muerte? Pues a ver, se parece. Vas a tener que afirmarlo, Ruki, si no cae. Si no cae, si no. No, está bien. Un toque. Ajá. Y bueno. Qué despacito que come el Monstruo. Come, muchacho. No estás mal Ruki acá. ¿Ves que más? No. Ni bien tampoco. Ni mal ni bien. Ni mal ni bien. Grandes palabras. Míralo. Llámalo Bobo. Llámalo tonto. Había que jugar al Chisín, con mi papá hambre de todo el año. Un poquito de... Bueno, acá empezaron a venir los personajes más oscuros. ¿Qué pasa con mamá, Ruki? Que no cumple misión alguna. Que está en silla de ruedas, mami. No ha hecho nada. Está quipito ahí. Pero no ha hecho nada. Hala, mira. Hala, pipet. Ni una torta frita, nada. Ahora, al fin. No me ha resistido Ruki acá, eh. Está bien. Está bien, trancó todo. Un toquecito. A ver a dónde va. Un petit toque. Mirá, yo veo que tenga dos nomás. Vamos, Ruki. Vamos, Ruki. La verdad que... Corre por todo. No, no, no. ¿Sabes que cayó pieza? Yo pensé que había alguna combineta rara o algo. Yo también. No estuvo. A ver, tiene alguna cosita. No, no, no. Pero a mí, 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 a mí. Mirio. 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 Opa, amenazó y todo. Voy a cambiar de barra, linterna. Amenazó y todo. Jugador. Guapo ese. Sí, Reyes, pero amenazó. Oh, se terminó todo la amenaza. Está bien. Te lo veo. Acá me salió de linterna verde. Me manda salió de linterna verde. Cállese, maestro. Váyase y no vuelva más, maestro. Ah, ¿te vas de ahí? Bueno, Ruki. Te quedan los últimos pataleos, ¿eh? Bueno, adiós, Ruki. Se nos fue el Ruki. Gran partida. Saludos, con Josío, Sofía. Los novios saludan. Los novios saludan, Carmen, el monstruo, tranquilo. No me vayas a hacer. Y llegó el biólogo, que le hizo una pirateada al monstruo, que el monstruo, ¿sabés cómo la tiene? En el ojo. Pero ella sabe que le hago masajes. ¿Vos viste? Si la hace de nuevo, le doy masajes. Aparte, todos vieron cómo se pone cuando le hace un masaje, ¿no? Vos lo que pasa es que le hiciste un masaje, vos... Si se hace así, posiciones raras. ¿Ya apretó? Dale. Es como un muerto viviente. Después dice que no existe. Ojo lo que haces, biólogo. Bueno, eso... Caballo de la muerte. Ahí. Así, ya. Llegó y se presentó. Ahí. O sea que no comes nada. Mirá que el lanza. Pero vos lo ves, potro. ¿Te das cuenta, vos? ¿Qué jaque te dieron? ¿Otro jaque más? ¿Por qué? ¿Y ahora? Pero hijo... ¿Pero cuánto has quemado? Cállese. Cállese, enfermo. Qué lindo jaque, ¿viste, biólogo bueno? Sí, sí. Yo no sé si vas a comer, si no vas a comer. ¿Qué jaque? Esto se tiene que ver a la mierda. ¿A vos? ¿A vos? ¿Qué jaque? ¿Qué jaque? Si no querías que ver al exacto, yo me iba a ir en los centros. ¿Pero no sirve nada? ¿Pero no sirve nada? ¿Un momento, chico? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Y ahora, maestro? ¿Ahora que todo sigue? Sí, sí. ¿Qué jaque? Mirá que han tirado lances acá, ¿eh? Tenés todo tocado, biólogo. Todo tenés tocado. Bueno, no, bió, cayó mamá, sí. En seco. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Sí, comete seco, por lo menos. Por lo menos. ¿Para qué se come? De cualquier cosa. Ah, qué peor. ¿Qué te haces ahí? Un peor. Ah, no, no. Esta pregunta es lo que cayó, ¿por qué? Porque algo... Están batallos. Bueno, cambia, maestro, ¿qué está pensando? No. No, no, no. No, no. las piezas corridas te caen salí en la clavada muchacho imposible rey arriba como imposible pero como juega rey arriba viejo pero si no pierde exacto no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no tengo nada quedate ahí tengo me mató me mató te dije que sacaran ese rey de ahí tiene que salir tenía que dejar que contó otra hora este me gustaba a que contó recibo al final cuando la daba y usted ahí como un golpe abajo se agude pero te coge pero ahora me estoy poniendo le agarró o no a que cambie lo querés bueno cayó absolutamente todo ni las panties le quedaron eh se nos fue el mío ni las panties se nos fue el mío se nos fue el mío ni las panties ni las panties le dejaron listo